Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Mexicano yo soy, de sentimiento, de corazón, lo che, un gran escaño, el, 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 porque viene México, 93, aquí en Panamá, se acabó la guacherna, y se acabó la guacherna, se acabó la guacherna, no le ganamos a un México así flojo, oye Eduardo Luna, tirando, si no le ganamos un México así flojo, nunca le vamos a ganar a México cuando esté al 100, debemos aprovechar que el león está dormido, o sea, México considera, Eduardo Luna, que México es un león dormido, 6 puntos a la pata, señora Nerva y usted, y él dice que está dormido, así con que me dice, ¿no? Sí, sí, claro, claro, eh, bueno, cuando llegamos al punto de analizar el partido y la, y parte de la próxima fecha, ahí, cómo va a ser el encuentro, y además yo, en mi, tiene mi, mi opinión ahí, en cuanto. Si le que el fútbol era el argumento que se usaba antes, se usaba antes, se usaba antes. Este es Panamá, si le puede ganar a México, no hay que, que todo es posible. Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí, no, escucha, 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 miran las expresiones, los actos, usted sabe el lenguaje no verbal, usted dice, todo es posible en el fútbol, ese era mi argumento. Ayer. No, 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 ese era mi argumento, ese era mi argumento, hace un par de eliminatorias atrás, el respeto, el gigante, el con cacafo y demás, fiesta, fiesta, fútbol, fútbol. Fiesta, fiesta, fútbol, fútbol. Eh, ese era mi argumento. Ajá. Ajá. ¿Y ahora? Con el fútbol, y yo eso lo que yo he dicho, señor Anel. Eh, pero porque me lo pega. Escuches, es lo que yo he dicho. La, el fútbol que ha desplegado Panamá, con favor y demás, ha sido, eh, ha sido regular, o sea, se nota la forma de jugar de Panamá. Incluso, el único partido fue el contra México, que se fue un desastre, y no por el resultado, sino por el planteamiento. La forma de juego. Yo todavía sí lo siento que fue un juego para distraer. Ahora, viendo cómo está jugando la selección de Panamá, y viendo lo mal que está jugando la selección de México, yo siento que es una oportunidad de meterle, meterle el hachazo al tigre. Es mi percepción. Nunca había estado en esa percepción. recordando de que México siempre va a ser México, y los Orbelines Pineda, y los Tecatito, y los todos, eh, eh, están ahí. Claro. O sea, respetando con quién te estás parando al frente. Pero la realidad es que el Tata no ha podido encontrar el circuito correcto a ese equipo mexicano, es lo que yo estoy viendo desde Copa Ori y luego atrás. Ah, dale, Tondina, disculpa. Y creo de que Panamá se nota como que ha desarrollado un poco más el fútbol. Es lo que yo pienso. Y no todo, no me va a hacer, usted nunca me va a hacer los resultados, estoy hablando por la forma de jugar. Hoy tocó un buen equipo para mí, un equipo que no me vas a decir a mí que no están en su mejor momento, que tienen buen argumento, que tienen cómo atacar, y lucieron mal. Entonces, lo de Costa Rica no fue casualidad. Dice Joel García, que yo soy el Rolibán. ¿Al Costa Rica, México? Diga, claro que sí, Costa Rica, México. Al Costa Rica, México, un partido que se tornó interesante, donde Orbelín, el mago Pineda, el mago Orbelín, anotó de penal al minuto 45. Pero Costa Rica salió con Keylor Nava, Blanco, Duarte, Francisco Calvo, Brian Oviedo en defensa. Creo que repitió la defensa que salió contra Panamá. Sí, repitió la misma defensa que salió contra Panamá, repite hoy contra México. En la media cancha, Guzmán y Borges, ellos también repiten. Randall Dehal, Brian Ruiz, si entró, si no fue titular de arranque en el partido contra Panamá, Matarrita y Moya. Hoy no jugó de titular, Ugalde. Por el... Montes y Domínguez fueron los defensas. Ese 5 fue Exxon Álvarez, jugador del Ajax. Adelante de él estaba Alexi Vega, guardado. Rodríguez, Corona y Funes Mori. No, 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 estaba pensando en algo. ¿Qué es que tú te diste? Es que por ahí le dice Falla Mori. Falla Bonden, Falla Mori, como la cosa. Entonces... Tú sabes qué, tú me traes a este muchacho que es muy bueno. Yo lo vi jugando y ese que es el medio bueno. Ajá. Todo el protocolo que se dio con lo regional y lo nacional, que es el mexicano. ¿Ah? Y Hugo Sánchez presionando. Ajá. El penta pichichi. Y este man está dejando mal al Tata y a la federación. Porque no está respondiendo con goles. No está respondiendo con goles. Que no responda este mes con goles. Que responda el otro mes y le da la gana. No, no, Funes Mori. Ya, 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 ya. Ya, ahora cuidado y no calla la boca. Por eso mismo que no responda este mes con goles con otro. Claro, claro, claro. Es importante por parte del equipo Tico. Entró de cambio Fuller. Joel Campbell, que estaba lesionado. Viajaba a Panamá por cuidándose una lesión. Marín. Pontenegro. Y un Kendall Waston. Su amigo Waston. Buen Kendall. Gigante defensor. Bueno. Hay que pagar el Waston. Si eso es verdad. No, no. Si le escuché. Si le escuché. Si le escuché que cuando se la comparación de los precios de Panamá. Sí, sí. Es mucha plata. 95 mil colones. Es mucho dinero. No, no, no. Y... Bueno, que hay que pagarle el Guapo Suárez. Bueno, la verdad es que yo siento que el equipo de México todavía no termina de arrancar. El proceso del señor Tata Martino no está dando frutos. No sé. Y los mexicanos me pueden decir si es una falta de talento de esta generación de México. Que ya no están esos jugadores que se imponían ya. Es que todos los días no sale un Carlos Vela. No todos los días no hace un Carlos Vela. Probablemente sigamos esperando a Jiménez. Pero sí se notan como que ese México abayazador, ¿no? Aba. Aba. Abasallador. Ahora sí. Ese México abayaza. Ese es el problema. Abasá. Abasallador. Ese. Ese México abasallador. No lo estamos encontrando. Abayazador. Ese México contundente. Gracias. No lo están viendo. Y obviamente la gran fanática de México está acostumbrada a vivir que una México, que México sea contundente en eliminatoria de CONCACAF. Pero están sacando el resultado que necesitaban. Claro. Son seis puntos. Son seis puntos. Nadie ha ganado dos partidos en estas dos fechas. Solamente México. Eso te habla de contundencia. Ahora yo digo. Dice Ángel García. ¿Qué dice Ángel? Dice Angenito García. Esto ya se convirtió en hexagonal. Sacando a Costa Rica y Jamaica. No puede ser. Ya lo estás dejando por perdido. No, no, no. Faltan Ángel. Yo te voy a decir algo para que entremos en contexto, hermano. Gracias, Reynaldo. Faltan doce fechas. Doce. Doce. Doce, hermano. Gracias, Reynaldo. Saludos. Todavía faltan cinco meses. Y en esos cinco meses son doce fechas, hermano. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. En una ventana. El que va del primero puede quedar del tercero. Sí, sí, sí. Porque en una ventana es la racha de tres partidos. Así que las cosas pueden cambiar de un mes a otro, Ángel. Así que, pero bueno. Ese es su comentario y se le respeta, ¿no? Pero yo creo que todavía es muy temprano. ¿Para descartar o para asegurar? Sí, claro. Para, exacto. Para descartar o asegurar todavía es muy temprano. Yo creo que después de la fecha ocho, nueve, ya podemos ir sacando una buena conclusión. Porque son catorce. Bueno, los ticos de verdad hoy no están de pocas pulgas. No creo que estén como para mucho chiste. Creo que tienen mucho que mejorar y mucho que hacer. Yo sigo viendo que yo no veo solución inmediata para Costa Rica. Creo que el proceso se le extendió mucho. Y ahora que van necesitando un proceso serio. Claro. Yo siento que fue un error haber echado al técnico. A Ronald. Creo que de ahí viene el problema para mí. Porque Guapo Suárez, por más Guapo Suárez, no es Harry Potter. Y prácticamente dudo que su mano se vaya a ver. No sé, Suárez de Colombia. No creo que él conozca profundidad al fútbol tico. O sea, es todo ese proceso que tuvo que pasar con Cristian. Se en varias goleadas nos tuvimos que vivir en un juego amistoso. Claro. Le da a Cristian un perfil de hoy por hoy, hablando de Panamá, de saber lo que tiene que hacer. Yo creo que a Guapo Suárez todavía le va a faltar meses. Mesas y trabaja el día a día. 48 horas al día. Le va a costar encontrar el mejor talento disponible de Costa Rica. Claro. Por acá, por ahí dice Marquitos. Marquitos Toys. 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 Marquitos Toys.